Oigan, aquí entre nos... Tengo uñas, que por supuesto no ven en continuidad, por eso voy a tener las manos en la vuelta. Solo vino por esta escena, entonces es una escena, no es que yo sea el responsable, es que vengo de un vuelo y no me dio tiempo a quitarmelas. Ya, no le digan a nadie. No, no, dilo porque tiene las uñas, porque acaba de ganar un premio y por eso se puso las uñas, para parecer muy guapa. ¿Premio cuál? Actriz Revelación. Así es. Ay, sí. Y ya, por eso, pero... Nuestra justificación es que la nana tiene una estética secreta, en donde... Corto pelo, pongo uñas. Ella es la que me pone... Hago manicure. Extensiones. Ay, pongo extensiones a la su cabello. Trenzas cortas. Trenzas cortas. Cont cái c constante. Trenzas cortas.